¡Ay, ay, ay! ¡Ale, Pepe! Miremos a ver primero, al Señor de cerca de tierra, controló de este lugar, ese santo milagroso, el que ve la bomba pasó, por atrás a no llegar, que repita las campanas, y en este aquí los puentes, de la que ya se calan, con ser feita y con feita, porque seguí, y ya está listo, para llegar tempranito, a la procesión bendita del Señor. ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, Pepe! ¡Ale, Pepe! Salvemos de la iglesia, pidiendo al Señor licencia, nos iremos al camino. Salvemos de la iglesia, pidiendo al Señor licencia, nos iremos al camino. Salvemos de la iglesia, pidiendo al Señor licencia, nos iremos al camino.